Detrás de este frasquito de enzimas recombinantes leofilizadas existe una gran infraestructura de biotecnología y es que a través de la industria farmacéutica de la obtención de bacterias modificables molecularmente su plásmido es retirada una porción de ese ADN y se incorpora una porción del ADN de cada una de las enzimas es decir, de hialuronidasa, colagenasa, lipasa o queratinasa posteriormente como este se multiplica en un número incontable podemos obtener múltiples enzimas las cuales se envasan en estos frasquitos luego estos frascos llegan a nuestro consultorio y nosotros los diluimos con solución fisiológica y lo devolvimos para su aplicación